De Latino a Tío Uno de los más esperados fines de semana en la industria cinematográfica es el de Memorial Day, ya que indica el inicio de la temporada de verano. Así que ya empiezan los estrenos de taquilla, las millonarias producciones. Sí, señor. Inician este fin de semana. ¿Y quién no va a ir al cine? Por favor, esta temporada pinta y va a estar llena de películas muy buenas. Y el primer estreno de la semana es el muy esperado nuevo episodio de la franquicia de Terminator, que se desarrolla en el año 2018, un ambiente post-apocalíptico. El destino escogió a John Connor para ser el que encabezaría la resistencia a la lucha de los humanos contra Skynet y su ejército de Terminator. En la película van a descubrir la terrible misión y el terrible secreto detrás de la posible destrucción de toda la humanidad. John Connor! John Connor! Something has changed. The hell's hands have been busy. You and me, we've been at war since before either of us even existed. You try killing my mother. You kill my father. If we stay the course, we are dead. We are all dead. You will not kill me. We are all dead. This war ends. ¿La vas a ver? I'll be back. ¿La verás? Mira, le digo I'll be back cuando era Schwarzenegger y vuelve a Terminator ahora con este actor que lo vimos antes en Batman. Sí, señor. Yo espero que salga en DVD. No es mi preferida, pero la voy a ver. En lo que a comedia se refiere, llega la segunda parte de una película muy taquillera. Esta se la veo y hoy, antes de irme a la noche, se lo prometí a Gabrielito y a Danielito. Y es Night at the Museum, Battle of the Smithsonian. Es una nueva noche y un nuevo museo. La película logra darle vida al Smithsonian Institution, que alberga el complejo de museos de mayor tamaño y sus colecciones cuentan con más de 136 millones de objetos. Ninguna película para gran público había sido filmada dentro de este museo que está ubicado en Washington, D.C. hasta ahora. Night at the Museum, Battle of the Smithsonian. Check out the gun show going on over here. Boom, boom. Firepower. ¿Tú crees que me lo voy a perder? Pues hoy voy. Esta está muy buena, en verdad vale la pena. Le decía reír un poco. Sí, señor. Además tiene un carácter histórico, de hecho, un poco en esa película. Y si ustedes quieren ir, compren inmediatamente los tickets a través del internet, porque seguramente cuando llegue al cine ya van a estar completamente agotados. En el otro estreno de la semana consta Dance Play. Una joven privilegiada de los suburbios se muera a la ciudad en un intento de perfeccionar su habilidad con el baile. Esta es una comedia parodia de varias películas, también de ese mismo género, de las películas de baile. Ok, let's do this. From the Wayans brothers Oh my god, you bring your baby to school with you? Hell yeah You can't just be leaving your kid with anybody These people out here be crazy neglecting their children Mommy loves you, punkin It takes two Hip-hop is aggressive I'm gonna invade your space And then you invade mine back What's wrong with you? He's gonna invade my space To become number one Recomendemosle a Adele a esa película Seguramente la va a disfrutar muchísimo Para los que quieran aprender a bailar Pinta buena por lo menos Bueno, pero también hay mucho que ver en las películas Que ya se estrenaron en la cartelera Con 46 millones de dólares El primer lugar de la taquilla Lo ocupó Angels and Gemma Cuando Landon constata la existencia de indicios de la resurgencia de la antigua fraternidad secreta de los Illuminati Él también se convierte en blanco del peor enemigo de esta antigua organización La iglesia católica al darse cuenta que se trata de una bomba de tiempo sin mecanismo de desactivación Toma el primer vuelo a Roma para redoblar fuerzas con una hermosa y enigmática científica La persecución de y que se desata es de acción intensa recorriendo criptas selladas, catacumbas peligrosas, catedrales desiertas y hasta el interior de la bóveda más secreta del mundo Esta es Ángeles y de nuevo It's a Muds Sea, como diríamos en Hodges University Ahí está, Star Trek se quedó con el segundo puesto con 43 millones de dólares en recaudación La aventura más grande de todos los tiempos empieza con Star Trek La increíble historia del primer viaje del equipo a bordo de la nave espacial más avanzada construida en la fecha El US Enterprise En este viaje lleno de acción, diversión y peligro Estos nuevos reclutas tendrán que detener al maléfico ser que amenaza con destruir al ser humano El porvenir de la galaxia está en manos de estos rivales feroces También hay que verlas, ya la vi, las dos y vale la pena Sí señora, así que hay que ver todos estos estrenos que nosotros les recomendamos Vayan al cine Pausa y regresamos, pausa cortita, no se vaya, ya volvemos con más El suroeste de la Florida cambia de color, cambia de ambiente Porque llega la noche Latin Noodles Night, sofisticada, inimitable El más conocido restaurante y sushi bar de Naples Noodles Café Ahora los viernes serán para no olvidarlo La noche, un concepto que nadie podrá imitar En Noodles, bailarás música latina de verdad Y en Noodles, si serás invitado VIP Noodles Café En Pine Beach Road, en Naples Viernes 9 de la noche 239-692-0908 De latino aquí ahora Estamos hablando de que si me gustó el Código Da Vinci o no Más o menos ¿Está mejor Ángeles? Ángeles está mejor para mi criterio del Código Da Vinci La disfruté más Más la acción y las locaciones son impresionantes Y todo lo que ocurre allí es increíble Así que hay que verla Con un criterio abierto, sin influir en nada Un criterio abierto Exactamente Aplausos